Tal como les contaba, el 75% de los adultos chilenos duerme mal, en promedio, cuatro días de la semana con todos los perjuicios que esto trae para el quehacer diario con los efectos críticos y además acumulativos sobre la salud. Esta es la principal conclusión del estudio Calidad de Sueño y Salud 2024 realizado por CORPA en mayores de 18. ¿A abordar las consecuencias de esta llamada mala higiene del sueño y cómo abordarlo desde la neurociencia? Vamos a tomar contacto con Roberto Vera Salazar, él es magíster en neurociencias y además profesor asociado de la Facultad de Ciencias Médicas de Lausache. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. A ti Mirna, muchas gracias por la posibilidad, muchas gracias. Roberto, ¿cuánto es lo que se recomienda para un adulto y para tener una vida sana? ¿Cuántas horas de sueño diarias son las recomendables? Mira, hay una variedad, hay una ventana que es importante tener en consideración, esto hay que partir de la base que es un ciclo, los ciclos naturales, particularmente este que es circadiano, que se regula 12-12, tiene ciertas singularidades, tiene cierta variabilidad en la persona individualmente, pero en general entre 7-8 horas un adulto mayor de 35 años debería cumplir diariamente para tener un buen descanso durante la noche y por lo tanto tener un buen despertar. Hay que recordar esa famosa dicho que dice que un buen día comienza con una buena noche. Entonces, es importante tener en consideración que son 7, 8, 9 horas en algunos casos, recordando también que hay personas que necesitan menos. Por eso el estándar, el estándar este que acabo de mencionar, también tiene alguna variabilidad. Sí, eso es muy importante lo que tú acabas de señalar, porque es efectivo entonces que existe un tipo de individuo, hablemoslo así, que requiere esas llamadas, como dices tú, pueden ser hasta 9 horas para poder recuperar el sueño. Pero ¿es verdad también que personas pueden estar y tener una vida saludable si duermen 5 horas? Por supuesto. En cronobiología nosotros estudiamos un aspecto que es el reloj biológico, que está en unos genes que se llaman genes reloj o clock genes. Y esto, como todo aspecto genético, tiene variabilidades. Y lo que se ha mostrado tanto en modelos humanos como animales es que efectivamente hay ciertamente un espacio que es crítico en estas 7, 8, 9 horas, que es el estándar que yo te estoy mencionando. Pero como tú bien lo mencionas, sí, hay personas que con 5 horas y hay reportes, casos, reportes de casos, que incluso con menos horas han tenido una vida sana y aspectos cognitivos que se asocian al buen dormir con menos de ese estándar entre 4 o 5 horas. Hay casos muy emblemáticos, ¿cierto? Solamente en Chile hizo público el dato el expresidente Piñera. Él decía que dormía 5 horas diarias y con eso quedaba bastante bien. Y hay que creer esos datos porque son autorreportes, ¿cierto? Y están en línea con lo que ha mostrado la evidencia científica de que hay personas que requieren menos. Roberto, ¿y en qué va eso? Para que después vayamos ya a las consecuencias de cuando tú duermes realmente menos de lo que tu cuerpo necesita. Pero ¿qué hace que una persona pueda necesitar tan poco y estar bien y poder funcionar bien? De punto de vista fisiológico o neurofisiológico, esto se traduce en, vale decir, esto es homeostasis general, o sea, regulación de tu propio proceso interno. Y esto tiene una variabilidad genética, persona a persona. Depende fundamentalmente de la regulación génica o de la expresión de ciertos genes que determinan que un buen dormir para esa persona en particular sea alrededor de esas horas que estamos revisando. Por el otro lado también hay personas que necesitan más. Pero entonces, en esta variabilidad que yo estoy tratando de mencionarte, influye la condición, vale decir, la expresión de ciertos genes y esa expresión de ciertos genes dicta que estas personas necesitan menos horas de sueño. En contraposición a las horas de vigilia que tienen. Pero yo diría que fundamentalmente eso, hay un dictamen genético que es muy, muy, tiene mucho que decir acá. Más incluso en este aspecto cronobiología que los aspectos medioambientales. Mira, qué interesante eso. O sea, que los genes determinan si una persona tiene una necesidad de dormir más de 7, 8 horas para poder estar bien y funcionar. Respecto de aquella que puede con mucho menos, ¿no es cierto? Estar funcionando de manera sana y activa. Sí, hay que hacer una precisión de que eso, ese dictamen o esa condición genética es una condición que puede variar de acuerdo a ciertos aspectos fisiológicos. Pero es, tiene una carga importante el aspecto genético. Perfecto. Por ejemplo, te voy a poner al tiro un ejemplo y quiero preguntarte, podría ser por ejemplo la menopausia en las mujeres, ¿no? Que genera también trastornos del sueño. Una depresión también puede generar trastornos del sueño. Pero ¿qué hace, Roberto, que efectivamente el 75% de los adultos chilenos duerma mal? Según este estudio que mencionábamos. Sí, mira, hay varios factores. Yo, por una cuestión de tiempo, te quisiera mencionar solo uno que yo he escuchado también, incluso en Radio Usage, que se ha tocado anteriormente, y que es el uso excesivo de las pantallas. Ah, eso es una cuestión que está muy estudiada, pero poco difundida. El uso crónico de pantallas, incluyendo televisión, videojuegos, celular, computador, tiene un impacto directo sobre esta regulación genética que yo te hablaba de estos genes que están en una parte específica del cerebro y que interfieren con la secreción de una hormona que induce el sueño, que es melatonina. Entonces, cuando nosotros pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, cada vez estamos requiriendo estar más frente a pantallas, menos horas de descanso de la vista para luz natural, nos estamos enfrentando a asincronías de este reloj biológico. Y, en consecuencia, yo te diría que, actualmente, vale decir, del año 2010 a la fecha, los estudios apuntan a que el uso excesivo, la exposición excesiva a pantallas, tiene un efecto notablemente importante sobre la calidad del sueño, sobre la higiene del sueño. Porque, además, hay que recordar que nosotros, en general, la sociedad se va con el celular a la cama, luz apagada de la pieza y la luz azul del teléfono. Recuérdate que antes del invento de estos aparatos estaba el televisor en la casa. Y hay personas, aún, que conservan el televisor más el celular. Así que, en virtud del tiempo, solamente yo te nombraría ese, el ocho importante, la falta de actividad física, obviamente, desde nuestra facultad. Nuestra facultad está compuesta por varias carreras, entre ellas, SEADES, Kinesiología, esta última a la que yo pertenezco. Y estamos siempre abogando por que se haga más actividad física por una multiplicidad de efectos. Pero yo te diría, en el contexto que estamos conversando ahora, que también influye en la calidad del sueño. Déjame contar que estamos conversando con Roberto Vera Salazar, magíster en neurociencias y, además, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. No te preocupes, Roberto, porque tenemos tiempo, queremos darle mucha profundidad a este tema, porque es un tema que afecta a una parte importante de la población. Y probablemente muchos de los que están escuchando hasta ahora quieren saber más qué hacer. Por ejemplo, desde ya se me ocurre preguntarte, esto de tomar las llamadas píldoras o en gotas de melatonina, ¿es un mito o realmente ayuda a conciliar mejor el sueño? Sí, bueno, clínicamente son, es una buena alternativa, solo con una consideración, te diría yo, que la prescriba un neurólogo especialista en sueño, o un profesional de la salud que tenga entrenamiento en sueño. Vale decir, aquí hay un verdadero embudo para la prescripción de este fármaco. No puede ser prescrito por cualquier persona, no le sirve a todas las personas en la misma dosis, no todas las personas van a requerir el uso crónico de este fármaco. Y en consecuencia, yo te diría que sí, pero con eso, con eso, con esas salvedades. Hay adultos mayores, personas mayores que se benefician mucho de la ingesta del fármaco. Hay niños con chastornos de sueño que se benefician. Y en este segmento particular de los niños hay mucha discusión. Y dado que hay mucha discusión, finalmente el consejo es que sea prescrito por personal que tenga, por médicos que tengan formación en higiene, en cronobiología o especialistas en sueño. Ya, dicho lo anterior, cuando volvamos entonces a algo que se ha vuelto una práctica cotidiana. Tú dijiste el televisor en la casa, en realidad me imagino que te quisiste decir el televisor en la pieza, donde uno duerme en su dormitorio. Exacto. Entonces, decimos hoy día, tenemos un tema. Antes era el televisor, ahora es el televisor más la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer para bajar este índice tan alto del 75% de adultos que duerme mal en Chile? Bueno, tú lo dijiste al principio de la presentación, es mejorar la higiene del sueño. Y cuando mejoramos la higiene del sueño, nos estamos refiriendo a todas las conductas previas que hay al irnos a dormir. Dormirnos a la misma hora, vale decir, prepararnos para dormir a la misma hora, bajar la intensidad de la luz cuando nos vamos a dormir, evitar las actividades físicas de alta intensidad, por lo tanto el ejercicio a última hora, una hora, dos horas antes de dormir, está prácticamente desaconsejado por el aumento de temperatura. Después cuesta mucho regular la temperatura del cuerpo después del ejercicio, y por lo tanto cuando el cuerpo necesita bajarla, está alta, y este juego homeostático que hay con la temperatura le pasa la cuenta al sueño, a la inducción del sueño y a caer en fases profundas del mismo. Si las personas, nosotros ya de adultos tenemos una rutina de sueño que es conocida, o sea, todos los adultos sabemos más o menos a la misma, a la hora que nos vamos a quedar dormidos, y cuáles son estas cosas que interfieren. Por ejemplo, el alcohol limita mucho el caer en fases profundas del sueño reparador. Es un buen inductor del sueño. Tú has escuchado personas que dicen, no, si me tomo un traguito antes de irme a acostar, duermo mejor. Ese duermo mejor es porque induce mejor el sueño, pero finalmente es una persona que sufre apnea, que ronca demasiado por relajación de la musculatura lisa, producto de la ingesta de alcohol, se mueve más durante la noche, tiene más periodos de diuresis porque el alcohol es un diurético, por lo tanto se levanta más veces al baño a orinar, y todo esto va interfiriendo con la calidad del sueño. Entonces, derechamente, tú me preguntas cómo mejorar estos índices, cómo bajarlos, es empezar a mejorar la higiene del sueño. Esto no quiere decir que seamos monjes de claustro, ¿cierto? Nosotros tenemos vida. Hoy día te pueden invitar a un happy hour y obviamente tú vas a asistir, vas a tomar alcohol, al poco ratito ya te vas a estar acostando, al ocho día tienes que funcionar. Pero cuando esto se hace repetitivo, cuando esto es una conducta sostenida en el tiempo, es cuando empiezan a haber estos índices tan alarmantes que tenemos ahora de un 75%, que son índices ya, francamente, de características epidémicas. Roberto, entonces, ya haciendo nuestro listado de aquello que debemos evitar, alcohol, aunque sea la copita de vino, ya sabemos, buen inductor, pero mal para lograr conciliar un sueño profundo. Vamos a las pantallas. ¿A qué hora uno debería, teóricamente, porque todo esto es de acuerdo a cada realidad, pero a qué hora teóricamente uno debería dejar de mirar el celular antes de acostarse a dormir? Los adultos una hora y media y los niños menores de 15 años tres horas antes. Eso ya está probado, no es una opinión mía, es una opinión de experto a partir de estudios. O sea, tres horas antes los niños menores de 15, sobre los 15 años una hora y media, evitar la exposición a las pantallas, no solamente el celular, televisor, ¿cierto? Eso nos restringe enormemente. No podríamos ver las noticias de la noche, ¿cierto? No podríamos ver una película y no acostar viendo una serie por el servicio de streaming para no decir una marca en especial. Pero en definitiva eso, Mirna, pero como te digo, esto, cuando uno habla de la higiene del sueño, parece que está hablando de cosas irreales, de cosas impracticables. Que se quede tu audiencia con la idea de que esto es un continuo. Mientras más tú practiques una buena higiene del sueño, menos alteraciones del mismo vas a tener. Pero esto no quiere decir que no vayas a una fiesta, que no aceptes un happy hour, que no veas una serie por streaming en la noche. Son las consecuencias del uso crónico, prolongado, continuo, de malos hábitos en la higiene del sueño. Yo creo que con esos puntos uno queda bastante claro, me imagino. Claro. Roberto, quiero preguntarte lo siguiente, porque hablamos de... Uno cree ya es porque quiero estar funcionando el otro día bien, pero es mucho más que eso. ¿Qué implica para efectos de tu propio devenir biológico el que tú no tengas un buen sueño, un sueño reparador? Fíjate que esa es una pregunta que se aborda desde la neurociencia hace un buen tiempo. Es una pregunta clave. Y la respuesta ya es tan categórica como las horas que hablábamos de interrumpir la exposición a las pantallas. Mira, no dormir bien implica que hay mayor acúmulo de sustancias tóxicas en el cerebro. Está comprobado que en esta arquitectura del sueño, tiene una verdadera arquitectura, una verdadera fase del sueño. En el sueño profundo, en unas etapas específicas del sueño profundo, nosotros somos capaces de limpiar nuestro cerebro de sustancias tóxicas que se han acumulado durante el día. Y hay una en particular que suena mucho, que es la proteína beta-amiloide, que es la causante de, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central y particularmente el encéfalo tiene una estructura que es capaz de limpiar nuestro cerebro. Pero eso se hace durante el sueño. Y es por eso que al ocho día tú andas más cansado, tienes más problemas para memorizar, para recabar información que ya tú tienes almacenada y comete más errores mecánicos. O sea, tienes mayor probabilidad de chocar. Esto está muy probado en los taxistas, en los choferes de micro, en la minería. Está súper estudiado, el equipo de Ennio Vivaldi, el ex rector de la Universidad de Chile, tenía sendos de estudios hechos y realizados. Y estaba súper probado que esto, el personal que maneja maquinaria pesada, la industria minera que no dormía bien o lo hacía con una mala higiene del sueño, tenía mayores probabilidades de tener errores. Y esto también se ve en el personal de salud, las enfermeras, médicos, quinesiólogos, terapeutas que hacen turnos de noche y tienen mayor probabilidad de cometer errores en su misma praxis, por el hecho de haber dormido mal. Hay este famoso cuarto turno que existe, que es muy bueno administrativamente, pero es macabro para la salud del higiene del sueño. Bueno, esto deberíamos erradicarlo, deberían haber políticas públicas muy importantes para sacar estos turnos que realmente no tienen nada que ver con la fisiología. Eso cae muy bien desde el punto de vista administrativo, pero no tiene nada que ver con la fisiología de la que estamos hablando. Claro, porque las personas, perdona que te interrumpa Roberto Vera Salazar, además magíster en neurociencias, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Roberto, todos aquellos trabajos de guardia, de conserje de los edificios, como tú decías muy bien, el personal de salud, todas aquellas personas que trabajan de noche, ¿nunca recuperan completamente su sueño de día? Nunca, esto no se recupera, porque es crónico, los turnos van a ser crónicos, por eso hay que hacer la salvedad de la cosa aguda y la crónica. Si tú, por ejemplo, periodista, trabajaras de noche, estuviéramos haciendo este trabajo de noche, y para mí una entrevista en la noche, te había escuchado que estabas con un entrevistado que estaba en otra zona horaria, esas son cosas agudas, y el cuerpo las tolera, las compensa eventualmente, pero cuando ya esto es crónico, cuando estamos hablando de turnos crónicos nocturnos, piensa nomás en el caso de las enfermeras en nuestro país, tienen un sistema que se llama cuarto turno, que lo traen por muchos años, es un día de trabajo de 8 a 8 durante el día, después van en la noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana al 8 día, descansan dos días, el primero es para dormir, el segundo es para hacer vida normal, corriente, y de nuevo van a un turno de 12 horas de 8 a 8 del día. Esto si se repite, tú tendrás amigas, amigos, enfermeros, que te van a relatar que te llevan 20, 30 años trabajando bajo ese turno, esas personas nunca más recuperan estas falencias o déficit de sueño, aunque cambien de trabajo después de 5 o 6 años, cuando esto ya se hace crónico. Claro, y Roberto, y lo dijiste más arriba, pero quiero precisarlo, está estudiado, ¿hay alguna evidencia que indique que dormir bien previene el Alzheimer? Por sí solo no, tiene un puntaje bajo, esto es dentro de un contexto de actividades que llamamos de vida saludable, pero sí, dormir bien previene ciertos factores, nosotros hablamos en clínica de una fase prodrómica de la enfermedad, vale decir, cuando están los primeros síntomas, cuando están aquellos que hacen sospechar de... Hay que recordar además que la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer es un tipo de demencia que puede estar asociado a mal dormir, a falta de ejercicio, a baja reserva cognitiva, etc., una serie de factores. Pero en definitiva, el hecho de dormir bien cuando se junta con otros estilos de vida saludable tienen un puntaje muy alto en la prevención de síntomas relacionados con demencias, y particularmente la demencia tipo Alzheimer. Entonces, sí, en definitiva sí, pero sumado a otros factores como la alimentación... Pero sumado, exacto. Y tú me lo preguntabas súper bien, porque me decías, bueno, ¿y cómo mejorar estos índices del 75%? Y bueno, estamos mejorando la higiene del sueño. Bueno, y cuando tú mejoras la higiene del sueño, ¿qué tienes que hacer? Tener una disciplina. Absolutamente. Déjame preguntar... Claro, exacto. Pero, por ejemplo, una persona que, como se dice en buen chileno, le gusta mucho el carrete, que carretea de lunes a viernes, no digo de lunes a viernes porque nadie lo podría resistir. A lo mejor más de algunos lo podrá, pero la verdad es que aquel que por lo menos se tiene que levantar temprano todos los días no es resistible en el tiempo. Pero no, pero hablando en serio, o sea, una vida más, una mejor piel incluso, ¿no? Está todo eso asociado naturalmente a un buen dormir, como tú dices, el ejercicio, etc. Pero hay personas que conforme van pasando los años, y particularmente los adultos mayores, les cuesta mucho más conciliar el sueño. Y te pregunto lo siguiente, ¿tomar pastillas para dormir se vuelve inevitable a una determinada edad? Mira, esa es una súper buena pregunta porque de nuevo caemos en esto del caso a caso. Solo por el paso de la edad, solo porque nosotros estamos aumentando la edad, los micro despertares durante la noche aumentan. Para tener un orden de magnitud solamente. A los 20 años nosotros tenemos menos de 8 despertares durante la noche. A los 80 años tenemos cerca de 60 micro despertares en la noche. Esto no quiere decir que te levantes 60 veces. No, son micro despertares. Vale decir que tú subes de sueño profundo a sueño superficial. Movimiento rápido de ojo, inquietud de las piernas, etc. Que en definitiva es un mal dormir y que también cae dentro de la categoría de insomnio. No necesariamente el insomnio consciente en el que tú te das cuenta. En definitiva, solo por el paso de la edad nosotros vamos a ir perdiendo calidad del sueño. Y por lo tanto, tenemos que echar mucho más mano a cuestiones de orden no farmacológico. La higiene del sueño nuevamente está presente. La industria farmacéutica nos ha ayudado una enormidad. Y de hecho estamos acá en el Congreso de Ética, organizado por nuestra universidad, discutiendo algunos de estos aspectos. Que sí, es beneficioso, pero con un criterio, con un sentido ético de por medio. Donde esto sea una ayuda y no se transforme finalmente en un daño para el paciente. En ese escenario, si tú me preguntas, nosotros vamos a caer necesariamente cuando seamos viejitos a tomar pastillas para dormir. Es probable que sí, es probable que nosotros necesitemos una ayuda. Ahora, como toda gran ayuda que te beneficia, tiene el riesgo potencial de convertirse en una droga que te haga depender de ella. Vale decir que sea una actitud adictiva. Y por eso es muy recomendable, de nuevo, el consejo, asesórese por personas que estén altamente capacitadas en prescripción de fármacos para mejorar la calidad del sueño. Y hay estupendos profesionales en Chile, o sea, no tenemos que ni en nuestro país. En regiones también hay estupendos profesionales que ya están formados en esta área que se llama cronobiología. Y que han tenido experiencia en laboratorios con animales y hacen sus pasos a humanos. Médicos que están muy bien formados en esta área. Uf, mira, Roberto, te queremos dar las gracias. Roberto Vera Salazar, magíster en neurociencias, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Médicas de Los SAC. Que tú lo mencionabas, ustedes están en un congreso ahora por la universidad, ¿no es así? Claro. Bueno, el Comité de Ética Institucional de nuestra universidad organizó el Congreso de Ética y Bioética, la versión 2024. Ya llevamos nuestro segundo día, primer día de congreso. Ayer fue el pre-congreso, estamos físicamente ubicados en el Hotel San Francisco Plaza. Son cuatro días, estamos hasta el sábado de la mañana con invitados nacionales, internacionales, con workshops, con conferencias internacionales, con posters, con trabajos libres. Acabo de salir de trabajos libres para esta entrevista. Y te agradezco de verdad, Mirna, este espacio. No, nosotros. Y por preocuparte por estos temas, mientras más difundan, mientras ustedes, los periodistas, de buena calidad, difundan estos temas, es mucho mejor, Mirna, para llegar a una sociedad que estamos con estos índices tan alarmantes que tú mencionabas al inicio de la nota. Roberto, nosotros estamos agradecidos y agradecidas de haberte escuchado porque nos diste muchas señales muy claras e información muy útil para tomar muy en serio, ¿no es cierto?, la importancia de un buen dormir y, como tú dijiste muy bien, la higiene del sueño. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y qué buen espacio este, sin pretexto. O sea, no hay pretexto para no tener una buena higiene del sueño. Así que... Exacto. Gracias. Te lo agradezco mucho. Un abrazo, Mirna. Muchas gracias por este espacio. Gracias. A ti. Chao.